Leerles un pasaje de la Biblia que dice Así que no temas, canté, porque yo estoy contigo No te angusties, porque yo soy tu Dios Te fortaleceré y te ayudaré Te sostendré con mi diestra victoriosa Lo dice en el libro de Isaías 41.10 Yo quiero que le damos fuertes aplausos Al Rey de Reyes, señores y señores En esta oportunidad, pero también nos dice José 1.9, yo te he ordenado, sé fuerte ¿Y qué dice? Sé valiente No tengas miedo, no te desanimes Porque el Señor tu Dios te acompañará Donde quiera que vayamos En esta oportunidad, queremos que usted También esté gozoso ante la presencia de Dios Nos damos inicio a esta pequeña actividad Así que vamos a darle con palabras de bienvenida En esta hora a un representante de la alcaldía De esta localidad de Llanos de Urbina Nuevamente una buena tarde, pueblo de Cantel Cantel presente Que Dios bendiga Desde el más pequeño hasta el más grande Gracias por hacer acto de presencia Gracias Gracias porque no están dejando solo Al hermanito de Urbina Sino que se han unido Los nueve hermanos Y se está uniendo Totonicapán también Para rechazar rotundamente El templo a la muerte Reconocemos Les damos la más cordial bienvenida Gracias Porque el pueblo Cantel se ha unido Total de que Los apreciamos Y aquí estamos demostrando Que cuando Cantel se une Hace una gran fuerza En el nombre de Dios Bienvenidos Muchas gracias El día de hoy Cantel se ha hecho presente En esta oportunidad Nuestro recimiento Esto demuestra Que unidos podemos alcanzar muchas cosas Continuamos en este momento Sin duda quiero pedirles A todos los presidentes por favor Descubramos nuestra cabeza Y llega un momento de agradecerle a Dios Porque la Biblia nos dice Que en todo tiempo tenemos que darle gracias Gracias ¿A quién? Gracias a Dios Y llega el momento que cuando el Señor Habla con nosotros Lo habla a través de su palabra Pero cuando nosotros hablamos a Dios Lo hacemos a través de la oración Vamos a recibir A un varón siervo de Dios Que nos va a dirigir En este momento Con palabras de oración Así que recibamos Con fuertes aplausos En esta oportunidad Bienvenidos a los siervos de Dios Y sobre todo hoy Cantel se une Y le pide a Dios Sobre todo Que tengamos vida Y vida en abundancia Buenas tardes a todos Quiero pedirles a todos Que levanten sus manos al cielo Al Dios todopoderoso Y oramos hoy Con todo nuestro corazón Amado Padre Que estás en los cielos Dios todopoderoso y santo Hacedor de milagros Portentos señales y maravillas Y aquí delante de ti Colocamos nuestra vida En esta tarde En el nombre maravilloso De tu Hijo Amado Jesucristo Hoy nos unimos a una voz Para invocarte Amado Espíritu Santo Rechazando Señor Al templo de la muerte Rechazando Dios de los cielos A todo lo que contraria nuestra fe Hoy en el nombre de Jesús de Nazaret Estamos aquí presentes Aún el que no te ha reconocido Como salvador Ha venido hoy A rechazar a la muerte Y a decir sí a la vida Porque escrito está en tu palabra El ladrón no vino sino para matar Robar y destruir Pero yo he venido Para que tengan vida Y la tengan en abundancia Hoy Señor libera los aires El ambiente Y que tu presencia Dios del cielo Nos dé fuerzas Y fortalezas Tomamos este lugar Tomamos este sitio Cantel para tu gloria Escrito está en tu palabra El lugar que pise la planta De nuestro pie Es nuestra tierra Es nuestro territorio Así que hoy En el nombre de Jesús de Nazaret Se destruye toda fortaleza En el nombre de Jesús de Nazaret Jesucristo es el nombre Que es sobre todo nombre Amado Señor Alabado sea tu nombre Hoy levantamos nuestra mirada a ti Dándote gloria Hombre al avance de oración En el nombre soberano de Jesús de Nazaret Gloria al Señor Dele palmas al amado Padre A Cristo Al amado Espíritu Santo Que dice He aquí Estoy con vosotros Todos los días Hasta el fin del mundo Gloria al Señor Alabado sea Jesucristo El Dios de la vida El Dios de victoria Esta es nuestra victoria Gloria Que danse al diablo A los demonios Nuestra fe En el nombre maravilloso De Jesús de Nazaret Amén Dándole palmas al Señor Iglesia Muchísimas gracias Continuamos en esta Ahora Queremos informarles por favor A todos los vecinos Que aún todavía Hay hojas Para que usted pueda firmar Ahí con su alcalde auxiliar No importa de usted De qué comunidad es Pero ahí tenemos hojas Así juntos vamos A lograr El rotundo rechazo De este centro espiritual Muy bien Llega el momento De darle lectura Al memorándum De este lugar Por parte de la alcaldía Comunitaria Se hará La lectura En este momento Así de que esperamos Que todos Pongamos la atención Necesaria Para poder escuchar Este memorándum Que presenta La alcaldía comunitaria De Llanos De Urbina Vamos a recibirlo Con fuertes aplausos Muchas gracias Invito acá A nuestro coordinador Pues se nos manifiesta Que se sigue uniendo Cantel Que siguen firmando Verdad Estos documentos Para que las autoridades Competentes Tomen cartas En el asunto Para la anulación De la inscripción De este templo Eso es lo que pide El pueblo El cantel Pues yo creo Que hemos venido En una marcha pacífica Verdad Demostrando Que cuando nos hermanamos Todo es posible Cuando Dios Está con nosotros Todo es posible Por lo cual Por lo cual En este instante Vamos a hacer Entrega De un memorial A nuestro Distinguido Alcalde municipal Por el cual yo pido También un aplauso fuerte Para que Dios Para que Dios Lo guíe Para que Dios Le dé fuerzas Al diputado Por Quetzaltenango Bayron Rodríguez Un aplauso También Porque está poniendo La cara Por Quetzaltenango Por Cantel Por lo cual Yo creo Que necesitamos Hombres valientes Para luchar Que se nos venga Y poner desorden En nuestras comunidades Señor alcalde Le hacemos entrega De estos documentos Para que Se le dé una leída Verdad Y por lo cual Es el sentir Del pueblo De Cantel ¡Viva Cantel! Y Dios Está con nosotros Vamos a hacer Pasar los micrófonos Para que se lean Voz alta Señor alcalde Muy buenas tardes Al municipio De Cantel Que hoy Se hace presente Hoy aprovechando Que tengo Casi que al Noventa por ciento Del consejo municipal Aperturo Y les comento Que el día de ayer En la reunión Que se tuvo De consejo municipal Se acordó Que en base A la convocatoria Que el día de hoy Se tiene Existe la voluntad De aperturar hoy Un cabildo abierto Para que la comunidad Se pronuncie Entonces voy a aprovechar Para antes De darle lectura Para darle lectura Al artículo treinta y ocho Del código municipal Le voy a pedir Al señor Síndico segundo Que por favor Le dé lectura Muy buenas tardes A todo El municipio De Cantel En el artículo Treinta y ocho Sesiones de consejo Municipal En el párrafo Tercero Se establece Las sesiones Serán públicas Pero podrán ser Privadas Cuando así se acuerde Y siempre que el asunto Considerar Afecte El orden público El honor Y decoro De la municipalidad O de cualquiera De sus integrantes También Cuando la importancia De un asunto Sugiera la conveniencia De escuchar La opinión De los vecinos En este caso De todo el municipio De Cantel El consejo municipal Con el voto De las dos terceras partes Del cual el día Hoy tenemos A seis miembros Del consejo municipal Se celebre A cabildo abierto Fijando La convocatoria Que el día de hoy Se ha realizado Por y dirigiendo Por la alcaldía De la comunidad De Urbina Entonces Señor alcalde Las facultades legales Están disponibles Muy bien Entonces Voy a darle lectura Al memorial Que me hace entrega El señor Alcalde comunitario Y quiero Agradecerle A todos los Alcaldes comunitarios Que hoy están presentes Pero también Quiero agradecerle A varias A varias Asociaciones Que también Hacen acto De presencia Una de ellas A SOCOME Que hoy está presente También A la ACRO De todas las comunidades También a las pastorales Que hoy Se hacen presente Muchísimas gracias Entonces Procedo a dar lectura El memorial El memorial La municipalidad La municipalidad De asuntos municipales De la municipalidad De Cantel Del departamento De Cachatenango Para que la señora Juez de asuntos municipales Y el señor secretario Se apersonaron A la aldea Urbina Y verificar La posible construcción De un edificio Sin la autorización Correspondiente Quienes con fecha Ocho de agosto De dos mil veinticuatro Presentaron Informe circunstanciado De las actuaciones Señor director Del repejo Como comunidad De Cantel Estamos preocupados Por la autorización De una asociación De culto Cuyas prácticas Actos Y hechos Van Contra de las buenas Costumbres De la comunidad Del municipio De Cantel Del departamento De Cachatenango Y principalmente La práctica De nuestra fe cristiana Somos un municipio De gente trabajadora Honrada Culta De buenos principios Y la convivencia De nuestros vecinos Es importante Para nosotros Pero lo más importante Es velar Porque los principios Y los valores cristianos Se mantenga Ya que esto Contribuye A velar Porque los principios Y valores cristianos Se mantengan Ya que esto Contribuye A mantener Relaciones de paz Armonía Y amor Con toda la población En general En nuestra comunidad La población En un porcentaje Muy elevado Practica la religión Católica Y la comunidad La población En un porcentaje Muy elevado También Practica la fe Evangélica Y es preocupante Que personas No originarias Del municipio De Cantel Pretendan Construir un altar Y en consecuencia Realizar Rituales Que atentan Con la práctica De la fe cristiana Como comunidad Nos preocupa La construcción De este altar En Aldea Urbina En virtud De que sus fines Y objetivos Es crear una cultura De muerte Y violencia A través de la Narcocultura Lo que tendrá Consecuencias En la comunidad De Aldea Urbina Y del noble pueblo Del municipio De Cantel Como es de conocimiento Público A través de las redes Sociales Este altar Pretende tener Nexos Con grupos Violentos Que practican La santería Y ritos Heterotodoxos Cultos ofensivos Y violentos Lo que genera La convivencia Pacífica Lo que alterará La convivencia Pacífica Y armoniosa De la gente Trabajadora Honrada Y de buenos Principios De la comunidad En general Poner en riesgo La integridad física De la niñez Juventud Y de la población En general Es un tema Que no podemos Permitirnos Pues corresponde El estado De garantizar La vida La salud Y la integridad Física De la población En general No podemos Alterar la armonía La paz social Y la práctica De nuestra fe cristiana Considerando Que como pueblo Le rendimos culto A Dios Y con esto No alteramos El orden público Por el contrario La práctica De nuestra fe cristiana Nos permite Convivir en paz Armonía Y tranquilidad La magia La consulta Con muertos La credomancia Y rendirle culto A otros seres Lo vemos como una No lo vemos Como una libertad De culto Sino como una forma De confrontación Con nuestra fe Por lo que Consideramos Que es atentar Con la convivencia Pacífica Y armoniosa De la comunidad En general La autorización De esta asociación Puede representar Mucho peligro Para la población En general No está de más Indicarle Que la constitución Política De la república De Guatemala Y su prólogo Indicta Que inicia Invocando El nombre De Dios Nosotros Los representantes Del pueblo De Guatemala Electos Y libre Y democráticamente Reunidos En asamblea Nacional Constituyente Con el fin De organizar Jurídica Y políticamente El estado Afirmando La primacía De la persona Humana Como sujeto Y fin de orden Social Reconociendo A la familia Como génesis Primario Y fundamental De los valores Espirituales Y morales De la sociedad Y el estado Como fundamental De los valores Espirituales Y morales Como responsable De la promoción Del bien común De la consolidación Del régimen De legalidad Seguridad Justicia Igualdad Libertad Y paz Inspirados En los ideales Antepasados Y recogiendo Nuestras tradiciones Y herencia cultural Decididos A impulsar La plena vigencia De los derechos humanos Dentro de un orden Institucional Estable Permanente Y popular Donde gobernados Y gobernantes Procedan Con absoluto Apego Al derecho Por lo que Con fundamento En lo establecido En los artículos Uno Dos Tres Cinco Veintiocho Treinta y seis Treinta y siete Cincuenta y siete Cincuenta y ocho Cincuenta y nueve Sesenta y seis De la constitución Política de la república En Guatemala A ustedes Con todo respeto Solicitamos Lo siguiente Se tenga por recibido El presente memorial Y se le dé trámite Que el derecho Corresponda Se tome nota Que actuamos En representación Y a requerimiento De la población En general Que se revise El expediente Y se gire Instrucciones En donde corresponda A efecto De dar Atrás La inscripción De la asociación Denominada Que me Y en consecuencia Cancelarla Considerando Que esta organización Atenta Contra los principios Y valores espirituales De la población En general Darle el acompañamiento Y diligenciamiento Necesario A este caso En particular A efecto De detener La construcción De ese altar Que tiene como fin último Practicar culto a la muerte Que como director Del registro De las personas jurídicas Haga valer El mandato Más importante Que todo funcionario Público Debe ejercer En sus funciones Hacer valer Que impere El estado De derecho Y que impere El bien común De la población En general Y no de un grupo Sectista Adjuntamos firmas De los vecinos Que rechazan Rotundamente La construcción De un altar Cuyos principios Y valores Son la santería La magia La consulta Con muertos La credomancia Violencia Y ritos Heterodontológicos Sin otro particular Quedamos de ustedes Muy agradecidos Cantel Quetzaltenango Veintiséis de octubre De dos mil veinticuatro Por el municipio De Cantel Firman Todos los presentes Damos por recibido El memorial Que el día de hoy Se nos es entregado Y entonces Consulto A toda la población Presente Que sumado Reunimos Más del veinte por ciento De personas Aptos Con derecho a voto Y consulto ¿Están ustedes De acuerdo Con la instalación De este templo Que va a dedicarse A la adoración A la muerte? Para que Queda evidencia Consulto nuevamente ¿Están ustedes De acuerdo Con la construcción Y la implementación De este templo Dedicado a la muerte? No ¿Están ustedes De acuerdo Con que el repejo Ha autorizado Esta asociación Que permite El culto a la muerte? No Señores miembros Del concejo Municipal Les hago La pregunta Ustedes que hoy Tienen el derecho A voto ¿Están de acuerdo Con la Con la Implementación De este templo Dedicado a la muerte? No Muy bien Por lo tanto Hoy queda Dividencia Y vamos a hacer El traslado Y vamos a solicitar La inmediata Destitución Del director Del repejo Porque no se puede Permitir Que en nuestro Municipio Se permita La oración A la muerte No Pueden Haber Prácticas Que menoscaben El bien Común Por esa razón Hoy les decimos Sí A la vida Y no A la muerte Siga la vida Señor alcalde Comunitario Y a los demás Alcaldes Comunitarios Que quiero pedirles Hoy que puedan Hacer acto De presencia También pedirles A los líderes De las acros Que hoy están Presentes A las hermandades Que hoy están Presentes Y también a Socome Que el día de hoy Están acá Creo que no Había sucedido Esto Desde hace Varios años Cuando Cantel También se opone A algunas marchas Que pues Nos imponían Como es el tema De la autodefensa Civil Como en su momento Se hace un juicio Público En contra De justo Rufino Barrios Pero hoy El municipio De Cantel Se une Por una razón Para decir No A la muerte Pero también Hoy quiero pedirles Que podamos Unirnos Todos Todos En oración Sin importar La denominación Porque Píblicamente También Nos dice Que cuando Su pueblo Se humilla También vienen Bendiciones Para nuestro Municipio Y hoy estoy Seguro Que este acto Que hace el Municipio De Cantel Es un inicio Del proceso Para sanar Nuestra tierra Y eliminar También de nuestro Municipio Toda esa Violencia Que ha empezado A actuar En nuestro Municipio Entonces Hoy pastores Quiero pedirles Que puedan dirigir Una oración A los miembros De las Sacros Que también Puedan estar Si hay miembros De las pastorales Que puedan acercarse Y que podamos Dirigir una oración Para pedirle A nuestro Ven Dios Para que se abran Esas ventanas De los cielos Y que podamos Tener bendición Y que cada Uno de nuestras Comunidades Reciba eso Entonces Gracias Pueblo De Cantel Hoy les decimos Que el Consejo Municipal Que las nueve Comunidades Representadas En su Alcalde Comunitarios Están presentes Y no vamos A dejar Que la violencia Impere nuestro Municipio Muchísimas Gracias Llevando sus manos Hacia el cielo Y vamos a dirigir Esta oración Pidiéndole a Dios Que no permita Que este templo Opere en este lugar Amado Dios Y Padre Celestial A ti sea la honra Y la gloria Padre bendito En esta tarde Señor Estamos en este lugar El pueblo De Cantel Pidiendo Padre bendito Que tu hagas Una obra En este lugar Padre amado En esta hora Declaramos Señor Que Satanás No tiene parte Ni suerte En este lugar En el nombre De Jesús Echamos fuera Todo espíritu De rujería Echamos fuera Todo espíritu De hechicería Padre bendito En el nombre De Jesús Declaramos una victoria Padre bendito Para el pueblo De Cantel De Cantel En este lugar Y Padre Como dice Tu palabra Si se humillare Mi pueblo Sobre el cual Mi nombre es invocado Y buscare Mi rostro Yo iré Desde los cielos Derramaré Sobre ellos Bendición Y sanaré Su tierra Padre bendito En esta tarde Declaramos Señor Libertad Para la comunidad De Urbina Padre bendito Libertad Para el municipio De Cantel Señor En el nombre De Jesús En esta tarde Declaramos Libre Señor Al municipio De Cantel De toda Drogadicción De toda violencia De las maras De las pandillas Señor En el nombre De Jesús Padre bendito En esta tarde Nos unimos Señor A la comunidad De Urbina Y pedimos Señor Que este lugar Sea Padre bendito Santo Para ti En el nombre De Jesús Declaramos Padre amado Que tu Señor Harás Padre bendito Que este pueblo Se levante Señor Y Padre Todos testifiquemos Que tu eres Señor De Cantel Que tu eres Señor De Guatemala Padre bendito Que tu eres Señor De Quetzaltenango En el nombre De Jesús Cubrimos La vida De cada uno De los que estamos Hoy aquí En este lugar Que tu santo Espíritu Señor Proteca a cada uno Señor En este lugar Te damos a ti La honra Y la gloria Te damos a ti La honra Te damos a ti La gloria Jesús Jesús Tuyo es el reino Tuyo es el poder Tuyo es la gloria Señor En esta tarde En el nombre De Jesús Señor Bendecimos A las autoridades Comunitarias Señor Anto de Urbina Y de las nueve Comunidades Padre bendito Bendecimos La vida De nuestro Alcalde Municipal Señor En el nombre De Jesús Guarda la vida De cada uno De estos varones Señor Que están al frente De nuestro municipio En el nombre De Jesús Señor Lo pedimos Padre Señor Pedimos Que tu santo Espíritu Señor Esté siempre Al frente De cada uno De los miembros Señor De nuestro municipio Padre bendito A cada habitante Guarda nuestros niños Guarda nuestros jóvenes Señor En esta hora Padre bendito Bendecimos Señor A nuestros niños Bendecimos Señor A nuestros jóvenes Bendecimos A nuestras señoritas En el nombre De Jesús Lo pedimos Padre Santo eres Padre bendito En el nombre De Jesús Oramos Amén Y amén Quiero pedirles A todos Que gritemos A una Cristo vive 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 y también a los agentes de la Policía Nacional Civil, para que quede en evidencia que esta marcha fue pacífica y que en ningún momento se atentó contra esas instalaciones. Pero recalco nuevamente que exigimos la destitución del director del Registro Nacional de las Personas Jurídicas, Prepejo. Muchísimas gracias, pueblo de Cantel, y deseo un micrófono que corresponde. Muchísimas gracias, de momento brindemos fuerte los aplausos al Rey de Reyes, y señores y señores, que nos da la oportunidad de estar en este lugar y sobre todo para aclamarle a una sola voz. Vamos a darle un espacio a los miembros de la ACROS que tiene a bien, de poder también realizar la oración correspondiente, y de esta manera pues vamos a retomar hacia nuestro lugar de destino a nuestros hogares, y sobre todo pues esperamos que usted, también cuando se va a retirar, por favor, no vamos a pelearnos los unos con los otros por el congestionamiento vehicular, lo vamos a hacer de una forma muy ordenado, así que queremos suplicarles, por favor, a los miembros de la ACROS, para este momento realizar la oración final, y sobre todo nuestro crecimiento muy especial para cada uno de ustedes. Vamos a pedirles, por favor, ahí están los miembros de ACROS, quisiéramos pedirles, por favor, si no hay algún, no de la pastoral, por favor, quisiéramos, por favor, quisiéramos pedirles, aquí vamos a también, sobre todo, a tomar el tiempo respectivo, así de que, bienvenido, el tiempo es para ustedes. Muy buenas tardes, pueblo de Cantel, ¿Cómo estamos? En esta hora de la tarde noche, un cordial saludo de parte de nuestros hermanos, seguramente ahí están, algunos les pude ver hace rato, nuestros hermanos de la ACRO, pastorales, ministerios, y pues acá estamos, defendiendo la vida, decimos sí a la vida, y no a la muerte. Para eso hemos venido, para darle a Dios el primer lugar, porque ya hemos orado, hemos pedido a Dios, y en esta santa tarde y noche, pues, yo quiero agradecer a todas las comunidades que se hicieron presente, y han dicho, aquí estamos. Y mis hermanos, de las autoridades, por favor, no tengan miedo, dice la palabra de Dios, si Dios conmigo, ¿Quién? ¿Ustedes tienen miedo? Tenemos a un Dios, que es creador del cielo y de la tierra, y que en este momento, si Él quiere, viene el juicio final, porque estamos en sus manos. Y en esta hora de la noche, yo les digo a ustedes, gracias, pueblo de Cantel, y todos los que nos están viendo, pedimos sus oraciones. Gracias a nuestras autoridades, que Dios les ilumine, y mis hermanos de Urbina, yo soy nativo de Urbina, aquí estoy con mi pueblo, aquí estoy con mi gente. Gracias, Cantel, se los llevo en el corazón, mis oraciones por ustedes, gracias, mis hermanos evangélicos. Muchas gracias, quiero agradecer a los jóvenes, a los grupos juveniles de las diferentes iglesias, han venido, han venido, han dicho presente. Muchas gracias, que el Señor me los bendiga, en nombre de la Iglesia Católica, quiero decir, sigamos adelante, luchemos, perseveremos, llamémonos los unos a los otros, como Dios nos pide. Bendiciones y feliz noche a todos. Muchísimas gracias, queremos agradecerles, pueblo de Cantel, muchas gracias, gracias a las nueve comunidades, queremos desearles lo mejor, que Dios de amor, de paz, los bendiga, y que ustedes tengan un feliz retorno a sus hogares, gracias a todos los medios de comunicación, a Nisa Noticias, también a la voz de Sheila, estuvo Guatevisión, y a todos quienes estuvieron a bien, de poder llevar esta transmisión en vivo. Muchísimas gracias, pueblo de Cantel, que nos ven detrás de una pantalla, detrás de un teléfono, nuestro crecimiento muy especial. Que Dios les bendiga, y sobre todo, les deseamos éxitos, y muy buena tarde, con permiso, y que Dios los bendiga. Bien, finalizamos esta transmisión desde Llanos de Urbina, el municipio de Cantel, en donde la población de Cantel ha manifestado su rechazo en contra de la instalación de un templo dedicado a la Santa Muerte. En este sentido, ha finalizado, se ha realizado una oración, se ha entregado un memorial, la actividad dio inicio en la cabecera municipal de Cantel, para luego dirigirse hacia este punto, en donde está finalizando la actividad esta tarde. Un abrazo cordial para todos, en esas noticias siempre, llevando lo que sucede en el municipio, lo más importante, la veracidad, todo lo que conlleva la responsabilidad de llevar una información concreta, la información verídica, véala con nosotros. Un abrazo para todos, gracias por su confianza, gracias por su preferencia. Feliz tarde.